¡Suscríbete al canal! Pero porque ya estaban las buenas cogidas del año anterior. Ah, vale. ¿Y esa es la buena? ¿La de Felipe es buena? No, no. Es que es verdad que es andaluz, eh. A ver, las buenas estaban cogidas antes de que Felipe llegara. Pero me encanta que me pongáis cara como de es un normal. Y vais hora y media demostrando vosotros que sois peor. Eso es verdad. Es verdad. Además ya nos conocemos, Manu. En el reino de los normales. Es verdad. El votante de Vox. Oye, igual que él me ha dado paso, yo sé que nos llevamos regular, que tenemos una relación así rara, porque yo con un niño no quiero tener relación. Niños no es con curas. Claro. Entonces, a ver si esto me va a causar problema a mí, pero lo veo por ahí con carita de pena. Yo quiero que venga mi sección también Felipe Mateos. ¿Vale? Pues Felipe, ¿quieres? Sí. Un aplauso para Felipe Mateos, por favor. A ver. ¿Cómo estás? Otra vez. ¿Lo venimos? Ahí, ahí. Sí, siéntate ahí, Felipe, sí. Vale. ¿Se sienta en el regazo de Alberto? No, no, ponte en la cajita la que no me has puesto antes, Felipe. Felipe, venga, a ver. Ahí está. Oye, de puta madre. ¿Qué pasa, eh? Si te pongo la mano aquí un poco, es un poco raro. Oye, claro. Y más llamándote la cruz. No, pero es un poco Luis Moreno y Rockefeller, así, un poquito. Ponte el guante, efectivamente, que si no está frío. No, no parecemos el concilio de Elrond, ahora mismo del señor de la milla. Sí, el cinqueta titular de campeón. Es verdad. Pero parecemos cuando Gimli va a romper, en medio, Felipe va a romper el anillo. De esto lo hago yo. Sí. A mí me gusta, de ese momento, me gusta mucho cuando Boromir se apresenta en plan de, oye, paré. ¿Sabes? Como, voy a decir que lo llevo y le mira a Gandalf como diciendo, tú cállate, pringao. O sea, tú cállate. Que tú hagas el primero. Te quedan 15 minutos de peli, campeón. O sea, me voy a grabar Juego de Tronos ya. Y ojo como estamos, que furor sería Légolas, ¿eh? Gandalf por las canas sería yo, intuyo. Tú eres Sam. Tú eres Sam. Aragorn. Mi polla. Aragorn. Por descarte Gandalf, ¿por qué? Por las canas. Por las canas, claro. Sí, claro, pero Gandalf tiene barba de verdad, ¿no? No, la peluchilleta que te traía a ti, claro. Pero el otro está callado porque sabe que le va a venir una ocio también. Porque me va a caer. Tú eres Arwen. Por eso, encantadísimo. Hombre, es que sí, joder. Claramente es Pipi. No, la verdad es que Arwen es una oda al machismo, ¿eh? Sale tres veces en la peli y sale para renunciar a sus derechos por un hombre que se va a morir. También es verdad. Es acojonante. Pero es machista porque es elfa. Ah, es elfista. No voy a decir nada de esto, ¿eh? O sea, es todo lo que hago vosotros. Mantén el silencio. Sí, Manu, venga, arranca, arranca. Vas a hablar de tu... De tu... De tu... Condición. De tu enfermedad rara. Voy a traer por aquí lo que tengo preparado. Seguimos hablando del día de la... ¿Sabes por qué en las ferias hacen el iluminado? El alumbrado. ¿El alumbrado? El iluminado. El iluminado es tu furor. Nada más que por esto voy a traer una sección en la feria para hablar de esto. ¿Sabes? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Para poder decir, anda, luz. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que te quedan tres minutos de la sección. Quedaba mucho más. ¿Cuándo te paga, hermano? Pero prefiero cortarlo cuando ando. No, 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 continúa, continúa. Continúa de eternum, tío. Vale, pues mira, yo quiero traeros hoy... Siempre confundimos a muchos famosos. Por ejemplo, tú has dicho antes, Bertinos Borne, como andaluz. No es andaluz, Bertinos Borne. Sí, es verdad. Pero por aquí quiero traer un poco la sección. Vale. Os traigo personajes famosos que, de alguna forma u otra, están relacionados con Andalucía. Vale. Pero antes de deciros por qué están relacionados, quiero que divaguemos. Vale. Que busquemos, entre todos, montemos una historia de por qué este personaje puede estar relacionado con Andalucía. ¿Cómo llegó a relacionarse con Andalucía? Claro, pero que divaguemos y que vayamos sumando a lo que vayamos diciendo. Y por turno se va, venga, perfecto. No, por turno, como queráis. No, vamos a ir haciendo mierdas, ¿no? Exacto. Mira, por ejemplo, ya que hemos dicho... Divagar es hacer dos veces llevado. Pero primero, ¿qué hace falta para ser andaluz? Esto es importante. Eh, a ver... ¿Nacer? A ver, nacer. Sí, nacer en Andalucía, ¿no? Imagínate. Pero si tus padres son Andaluzes y tú naces en... yo qué sé, en... Service y esto. Pero aunque no es andaluz, porque creo que no nació en Andalucía. No, no es andaluz. Nació en otro sitio. Pero yo no hablo de que hayan nacido en Andalucía. Sí, hay que burlar la conexión andaluz. Hablo de famosos que están relacionados de alguna forma. Vale, vale, vale. Ahora iremos viendo, ¿vale? Conexión andaluz. Pero de alguna forma estos famosos que iba a decir tienen algo relacionado con Andalucía. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, hemos dicho Bertino Fornes. Sí. Bertino Fornes, que no es andaluz, es madrileño. Ahora os contaré por qué está relacionado con Andalucía. Vale. ¿Por qué creéis que está relacionado? Yo empiezo diciendo que el tío quería jugar en el Real Madrid. Wow, está mentirado. Tenía mucho dinero. Estén de estos para jugar en diferentes equipos. Sí. Y había varios que decían, es que aquí solo pillamos andaluces. Y pues a lo mejor... ¿En qué equipo de Madrid pasa eso? No, no, no de Madrid. No, claro. Quería probar en... El Atlético de Bilbao, pero en Andalucía. Eso es. Solo pillamos gente de aquí. Eso es. Yo creo que fue a Telecinco y le dijeron, eres muy ronzo, Canal Sur. ¡Wow! ¡Oh, joder! Me gusta. De hecho, Bertino Fornes, cada vez que desaparece del mapa, le dan un programa en Canal Sur. No es coña. Claro, y como no tenía piernas y se fue a Canal Sur, empezó sus andaduras, mal gestionado en este momento, pero sus andaduras, siendo el medio de Juan y medio. Hostia. Vosotros sabéis que Bertinos Borne cesea, como acento de Valladolid castellano, pero cuando cuenta chistes, cesea como un andaluz. Esto lo sabía. No lo sabía yo, Eche. Ponte un vídeo de Bertinos Borne contando chistes. No, no, no. De repente empieza y dice, Pisha, dice... No me digas, Eche. Sí, 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 eso yo le he visto. Por favor, pues esto lo llego a saber y lo traigo viendo a Bertinos Borne diciendo, Pisha, ¿qué pasa? Te voy a contar un chiste. Habla normal y dice, te voy a contar un chiste, Manuel. Pues eso que dice que va el otro día. Yo me creo que... Claro, a lo mejor es parte de su discapacidad. Pues puede ser. Felipe, ¿tú te atreves con algo? Yo creo que al final lo que pasó es que no se llevó bien con Juan. Claro. Y por eso... Y ya era pereza que le dejaron el y medio a Juan, ¿no? Eso es. Es como al cine hay más de uno que está él solo ya. Pero él es más de uno. O sea, quiere decir... Es verdad. Pues a ver, Bertinos Borne sí es verdad que tiene ascendencia andaluza. Y ojito, esto me ha hecho mucha gracia. Tiene el título de Conde de Donadio de Casasola. ¡Ostras! Esto es como si yo tengo el Conde del Sector 4 del Distrito de la Vaca. Claro, efectivamente. No aporto una mierda. Es como un título inventado que no... Pero es el título con menos glamour. O sea, Donadio de Casasola. O sea, quiere decir, en plan... Sí. En plan, no eres nadie. O sea, se lo ha inventado el título. Pues ese que sí. Esto le da derecho al tío, pues eso. Tener programa en Canal Sur, Millonarios, los todos dos bornes. Y el rancho con los caballos. El rancho, exacto. También otra relación que tiene... Ser nombre te da derecho a tener programa en Canal Sur. Sí, sí. Te lo ponen en el Estatuto de Autonomía. Te aseguro que te lo facilita. Estudia la carrera al lado de Canal Sur y se nota el elitismo un poco. Y que tiene una finca enorme en Sevilla, este tío. No sé en qué parte, ni quiero. ¿Y tiene algo que ver con el toro? Imagino que sí. De hecho, lo de los toros dos bornes está relacionado por la familia. ¿Pero con Bertín? Con Bertín, no. Con el consultivo abuelo. Claro, claro, claro. Alguien que le comía los huevos a Franco. Es una pregunta de ellos siempre, en plan, ¿Vertín por qué se anuncia con toros? Porque se anuncia el toro de Bertín, no por qué. Vale, por ejemplo, otro famoso. Alejandro Sanz. Vale. Venga, ¿quién empieza? Vale, en Torrente de Asociación Marbella. ¿Bien? Sale de Extra. ¿Sí? ¿Sale de Extra, Alejandro Sanz? Ah, te lo estás inventando. Vale, vale. Esto es lo que yo pienso. Vale. Es un niño cantor. Hay una historia de un niño cantor y es Alejandro Sanz. Hombre, Alejandro Sanz en Torrente 2 tenía ya 54 años, ¿eh? Me gusta… Pero me gusta, me gusta. Tíralo por ahí. Bueno, era Extra en Torrente 2. Me gusta mucho que Alejandro Sanz, claro, sea la versión moderna de Joselito. O sea, es Joselito que en un momento cogió un bucle temporal, creció, se convirtió en Alejandro Sanz y… y eso. Y por eso tiene… Vale, perfecto. Felipe. Yo ya no sé en qué punto estamos con Alejandro Sanz. Alejandro Sanz porque tiene… Pásame, por favor, Alberto, los cojines porque están interferiendo con tu micro, perdona. Porque tiene conexión con Andalucía, Alejandro Sanz. Sí, pero es porque salió en Torrente y cogió un bucle. No, no, divaga tú, lo que se te ocurra. Pensé que era acumulativo. Sí, sí, era acumulativo. Puede serlo, si tú quieres. Ah, no, no. Es la versión alternativa de Joselito que salió en Torrente. Puede ser acumulativo, pero si no. Creo, creo que como no… Él es de Moratalaz. Sí. Entonces, Moratalaz, yo soy de ahí, es un barrio humilde. Ajá. Su familia no tenía un dinero para un logopeda. Ajá. Entonces… Mucho más sencillo y asequible mandarlo a Andalucía. Claro. Que cante allí sin que se le entienda nada. Claro. Que pagarle un logopeda. Efectivamente. Muy bien. Pues yo quiero lo mismo, pero empezaron en Morcia y le echaron. Y le echaron a Canal Sur. Por fin, acabo yo en Miami viviendo el tío. ¿A Alejandra Sánchez pasa lo mismo que a Bertín? O sea, quiere decir, habla de normal sin ningún acento y cuando canta se le pone. No, no. Es que Alejandra Sánchez cuando habla, también parece el tío… Parece andaluz. Pero se nota que no. Parece, pero se nota que no. Yo siempre tengo la teoría de que yo creo que le está dando un derrame muy despacio. Alejandra Sánchez desde hace mucho tiempo y algún día estará mal, Alejandra Sánchez. Chicos, hay que ir a la logopeda, ¿eh? Alejandra Sánchez tiene pinta de que fue ya en Andaluz. O si… Le han nombrado hijo adoptivo de Cádiz e hijo predilecto de Andalucía. Vale. Que esta distinción me hace mucha gracia. Como adoptivo de Cádiz, pero de Andalucía predilecto, ¿no? Es decir, en Cádiz no te flipes. A mí me gusta. En Andalucía te adoramos, en Cádiz no tanto. Porque Cádiz no es Andalucía. Me gustaría mucho que le nombrasen hijo adoptivo de Cádiz y llegasen sus padres y dijesen… ¿Eres hijo adoptivo de Cádiz? Bueno, pues ya son dos. Hostia, me encantaría, ¿eh? Vale, voy con otra. Millie Bobby Brown, la actriz de Eleven. En… Hostia. ¿En serio? Yo lo sé. Tiene relación con Andalucía. En Torrente 2. O Platina de la Vida. José Luis Moreno lo interpretaba Millie Bobby Brown. Me encantaría. Me encantaría. Hostia. Es porque su nombre solo se puede decir rápido si vas hasta el culo de rebujito. Me gusta. Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Ah, no, creo que ya lo sé. La de verdad es porque rodó Juego de Tronos en Sevilla. No, Millie Bobby Brown rodó Juego de Tronos en Sevilla. Ah, no, me equivoco, me equivoco. Es Stranger Things. ¿Tenéis algo? Sí, sí, claro. Yo estaba pensando que no la actriz, sino el personaje. ¿Cuál? Se pasó muchísimo tiempo encerrado y le estaban haciendo experimentos. Que de ahí a echarse una siesta larguísima, pues ándalo. Si estás encerrado, no tienes otra cosa que hacer. Estaba encerrado, no le daban la switch. Le dijeron, toma, duerme como tú quieras. Felipe. Pues es que yo creo que me gusta bastante la teoría de Torrente 2. Que sea, pero yo creo que era un muñeco. Un bebé que salía Torrente 2. Un muñeco de José Luis Moreno. Yo creo que no dio tiempo porque nació en 2004 Millie Bobby Brown. Y Torrente 2 antes, ¿no? Sí. Pues la relación de esta actriz es que nació en Marbella. ¿Qué? ¿Qué? Operaciones Marbella, está bien. Por eso es increíble. Nació en Marbella Millie Bobby Brown. Y de hecho, creo, esto ya no lo sé, pero tengo entendido que habla algo de castellano. Por esa ascendencia que tiene y tal. Creo que como vamos rápido de tiempo, quiero decir, vamos falto de tiempo, quiero decir uno, que este quiero que juguemos mucho. Dani Alves. Yo lo tengo claro. Dio sus primeros pasos en Andalucía. No, pero no te pregunto, no te pregunto, espera, espera, no te pregunto por lo de verdad. No te pregunto por real, te pregunto que divagues. Vale, abusó de su primera mujer en Andalucía. Yo creo que... La primera vez que se escapó por la banda fue en Andalucía. La primera vez que desbordó por la banda derecha fue en Andalucía. Yo eso os lo compro, pero tengo claro por qué ha llegado donde está ahora y tal. Porque se hizo amigo de unos guardias civiles andaluces. ¡Ah! Pues por relación. Puede ser, ¿eh? Espérate, puede ser. Podría ser. Bertinos Borne compró a su familia. Pues llegó barato a Andalucía, ¿eh? Llegó barato a Andalucía. Podría haberlo comprado en Dinoporn, ¿eh? La primera mujer que se encontró en el baño de una discoteca en Andalucía es la madre de mi Billy Bobby Brown. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh! Hace mucho tiempo ya, ¿ves? 2004, jóvenes. 2004, estaba en el Sevilla. Estaba en el Sevilla. Sí, cierto. Creo que llegó ese año. Llegó, llegó, llegó. Pues ahí lo tienes. Pues nada. Yo nunca he visto a Billy Bobby Brown y a Dani Alves en la misma habitación. Y por suerte para ella, no. Pues la relación, correcto, lo habéis dicho. Que su carrera futbolística empezó en Andalucía, empezó en el Sevilla en 2004. Llegó además muy barato, como hemos dicho. Y además, he pensado que no sé qué tienen los equipos sevillanos, que hay muchos jugadores que han metido la pata con este asunto. Mira, se me viene Dani Alves, tengo por aquí Rubén Castro, del Betis. Hostia. Está Ben Yeder, que jugó en el Sevilla. Sí. Van der Bar, que jugó en el Betis. Sí. Ahora, William Carballo. William Carballo. Ha rozado el palo. Ha rozado. Se están investigando. Ya se suplían. Le han declarado que no. Ya sé la sentencia salió que no. Pero ha rozado el palo. Sí, sí, sí. Puede ser que se lo enseñan todos en la feria. Pues... Vente a la feria y lo vemos. Quería ir a la feria, la verdad. Claro, pero... Y luego también están, ¿no? También hay como... O sea, las mujeres mal, se les da mal, no saben tratarlas. Pero además también está el tema de la cocaína. En los equipos a las luces. Pero sorpresa. Y la cocaína son como... ¿No? Es como... Como la barrita de la gente. Donde se cierra una puerta, se abre una ventana. Pues sí. De hecho, no lo voy a decir, pero sé que hay un futbolista de Sevilla hace mucho tiempo que lo echaron porque le encontraron un pollo en la taquilla. Hombre. Esto es real, ¿eh? Por futbolistas. Hoy ha salido la sentencia, pues va cuatro años sin jugar porque... Porque se metió a la escosterona, sí. ¿Cuatro años? Pues ya se ha retirado. Ya se retira, claro. Así que a los 36 volverá si quieren a Arabia. Pues aquí estamos. Yo no sé qué tienen las futbolistas. No, no, no soy dioses. Relajad un poco. Ni aunque lo fuerais. Yo no sé cómo será, pero Isco ha reconducido su carrera hacia el Sevilla y el Betis. También es verdad. Algo hay... Además, antes de fichar por el Sevilla, dijo en la presentación, llevo cuatro meses con mis hijos en el colegio ya apuntados. Y era verano, ¿eh? Pero la gente eso lo creyó. La gente es súper contenta. La matrícula, si es un colegio privado, la puedes cerrar en abril. Pero fichó por el Sevilla. Empezó a entrenar con el Sevilla en agosto. ¿Qué hace ya en mayo apuntando tu millón al colegio? Mentira increíble. Claro, claro, está claro. Pero es verdad que él ya había estado en Andalucía antes porque venía del Málaga. Claro, cierto. O sea, que ya sabía. Y además, he mencionado a Van der Bar, que jugó en el Betis, jugador en Madrid y tal. Esto lo traeré otro día. ¿Recordáis la presentación de Van der Bar con el Betis? No. ¿No habéis visto este vídeo? Van der Bar, un futbolista holandés, pero su madre es de Chiclana, de Cádiz. Ah, es verdad. Hay una presentación de Van der Bar con su abuela o su madre en el banquillo sentado, y él, holandés, que ha chapurré algo el español, y la madre detrás. ¡Rafa, eh, guapo! Rafa, esto lo voy a traer. ¿En serio? En plan, es que mi Rafa es lo más grande de España. ¿Qué sí? ¡Reina! ¿Cuál es el segundo apellido de Van der Bar? Pues no lo sé. ¿Van der Bar, Gutiérrez? Van der Bar. No, ¿Van der Bar, Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez? No, ¿Van der Bar? ¿Van? Van der... Perdón, perdón, perdón. Sí, he bajado yo el listón. Vale, pues después traía... Esto ya lo digo rápido, no me da tiempo, ¿no? Sí, ya estamos en tiempo. Vale, pues por ejemplo traía a Joaquín Sabina, que también hubiese dado juego, la relación de Joaquín Sabina. Pero hubieran sido los mismos chistes de cocaína y demás. Sí. Joaquín Sabina es que es de Jaén, de Úbeda, y Manolo Lama, que también hubiese dado mucho juego. Hostia, claro, Manolo Lama es de Cabra. Claro, de Cabra, un pueblo de Córdoba, y creía que ibas a decir que en Andalucía hay muchos mendigos, y entonces... ¡Ja, ja, ja! El pueblo mendigo pues se lleva bien, él intenta ayudar a los mendigos. El Dani Alves de los mendigos. Correcto. El Dani Alves de los... ¡Guau! Esa frase la quiero yo, en el dintel de una puerta en mármol, ¿eh? Aquí vive el Dani Alves del... El Dani Alves de los... Casa Museo del Dani Alves. ¡Ja, ja, ja! Aquí estamos en cambio. Manolo Lama, que le pasa como Alejandro Sampel, al revés, es de Andalucía y habla... ¡Ja, ja, ja! Manolo, te has invitado aquí un día. Cuando quieras, Manolo. Manolo Lama, el único que se folla su pueblo. ¿Cómo se llama la gente de Cabra? Tiene un nombre en latín. Cabrenses, ¿no? Cabrero. Tiene un nombre en latín. Folla cabras. No. Cabratos. Lo he tocado buscar, pero tiene un nombre muy guay. Cabreados. Cabrones. Tiene un nombre muy guay, buscadlo. Oye, pero es curioso, porque a Manolo Lama se le conoce, sobre todo, por el grito del bicho. Y la gente considera que el bicho es el mejor del mundo, en inglés, The Goat. Pero tienes que estar muy enfermo para llegar a esa conclusión. Súper fumado, ¿eh? Sea que sea. Llevo un minuto sin hablar, si os lo he dado cuenta. Te va a dar el derrame que no la vea... Es verdad que huele como a quemado, ¿eh? El derrame que no la va a dejar dos antes va a latir ahora. Sí, sí, sí. No hagas más esforzo. Ya recogemos nosotros. Oye, pero... Y Manolo Lama, me parece injusto, dice que todo el mundo conoció por el bicho. Manolo Lama, y creo que somos más o menos de la misma generación, casi todos. del FIFA. Que lo han quitado. Pero en el FIFA dice el bicho. Bueno, la han echado porque llevaba 25 años sin grabar más frases. Que en el FIFA 99 ya decía lo de eso, ha dejado las tarjetas en el vestuario. Cambia de frase, Manolo. Que todos los años te pagan y no graban nada nuevo. Así se la ponían a Felipe II. Sí. De hecho, ya... O a Felipe V, que ya no sé quién se las ponía, Paco. Pero lo del bicho es nuevo, ¿no? Sí, sí. En mi época decía Yuñiño Permanbucano. ¡Niño Permanbucano! Para todos, sí. Sí, sí, sí. Es maravilloso. Además, hay una narración súper rancia de una final de Europa League que gana el Sevilla, el Benfica, la tanda de penaltis, y van a tirar los penaltis jugadores del Sevilla y está el tío. ¡Venga! ¡Por la Virgen de la Macarena! ¡Por la Esperanza de Triana! Y yo, como sevillano, hago... Me cago en la puta. Ojalá perdamos. Lo mejor que... Pues no perdimos. Lo mejor que ha hecho Manolo Lama, con diferencia, es un año que narró la Super Bowl desde un bar. No me lo creo. Tenéis que buscarlo. Narrola... Es que esa Super Bowl es historia de la radio. Hay un montón de tíos. No tienen ni idea de... No, no. Hay un montón de tíos. Que es que él era la Super Bowl y él estaba narrando en un bar. Pero no estaban echando a la Super Bowl en ese bar. No me lo puedo creer. él estaba narrando cosas que pasaban en el bar. De verdad, en serio, es lo mejor que... De verdad, para mí es historia de la radio. Manolo Lama contando, narrando Super Bowl sin tener ni puta idea, era como Andrés Montes cuando narraba el fútbol en la sexta. Sí, sí. Que no daba ni una ni una y todo el mundo como lo narraba con pasión le gustaba pero no daba ni una. Pero porque lo divertía Andrés Montes eran los motes que se inventaba. Tiburón Puyol. Tiburón Puyol, sí, sí. Como Juan Carlos Rivero que no da una pero que ya le está dando un ictus. Sí, sí, sí. Es que ya... Malísimo. El otro día a Valverde no paraba de llamarle Camavinga y es como a ver, Juan Carlos. 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 Solo tienes que mirarlo. Oye, y Manolo Lama, los periodistas que intentan seguir, que no se demuestre qué equipo son, un poco del Madrid igual, sí, ¿no? Un poquito. No, eso es... Eso quiere... Manolo Lama. ¿Qué va? ¿Qué va? Él es del cabrense. Claro que sí. Un poquito. Como Pedrerol que dice que es del Barça, ¿no? Eso también es muy guay. Pero eso yo me lo creo. Súper culé, ¿eh? Pues tiene que pintarse a un señor muy crítico y que es del Barça pero muy pa' dentro. En la intimidad. Sí. Demasiado pa' dentro. Vamos a terminar, Manu, si quieres. Muy bien, sí, perfecto. ¿Ya está? Sí. Pues muchísimas gracias, tío. Vaya sección daca. Muchas gracias. Yo esperaba que insultas. Es un poco a Felipe que le has traído y no le has insultado. Ah, pero porque ya me he pasado con él. Ya me siento mal. Pero ya ya vamos a hacer las paces. ¿Vais a hacer las paces ya? Daos un beso. Sí, 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 sí. Dice que no le gustan los niños pero luego tenés camisetas de pedófilos, ¿sabes? Es increíble. Es verdad, ¿eh? Es pa' que te acerques tú. Bueno, en fin, muchísimas gracias a Manu Partida por esa sección daca. También a Felipe Mateos. Por supuesto, al invitado, Alberto La Cruz, te lo he dicho antes. Pero te lo repito, este día es tu casa, así que entras cuando quieras y dices lo que quieras. Muchísimas gracias también para Marcos Fernández, gracias. También. Les pasa un poco de tiempo, ¿eh? Bueno, pero nada, miquetas, miquetas. También para Sabu Pérez. Ahí estamos, gracias a vosotros a los gente. Y por supuesto, Furor, no me voy a olvidar de ti. Gracias, tío. Tío, hoy no voy a alargar esto porque están como en plan de, bueno, a mí me apagáis una hora, ¿sabes? Y llevamos una hora y trece. Es que nos han puesto tiempo. Uno, uno, trece, treinta, como diciendo. Sí, lo he leído. Pero fue Marcos el que me dijo lo puedes alargar. Claro. En total, ya da igual. Entonces, y gracias a todos y cada uno de vosotros que estéis aquí semana tras semana en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Esencia Radio, en Spotify, en iVoox, ¡en YouTube también! En Twitch ya no, en Twitch ya no. Pero en YouTube sí. Os prometemos una cosa y es que salvo en Twitch no vamos a fallar casi nunca. Dos tintos para dos tontas.